Se siente el calor, se siente el verano, pero mucho más de cerca y mucho mejor es vivirlo, ¿verdad? En el sur del país. Vamos a continuación a establecer contacto con nuestro compañero Fabi Sánchez, que todas las tardes nos trae una sorpresa. Y fíjense ustedes cómo ya está él allí todo equipado para hacer, a ver un poco, un paseo. Contanos un poco, Fabi, acerca de esta actividad allí en la que podemos nosotros participar también, bueno, de esta manera virtual, al menos acá en nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Judy? ¿Cómo estás, Carlos? Juan, qué gusto saludarlos. Estoy acá encima del yacareo, ¿verdad? Es una de las propuestas que tenemos en la zona de la playa San José de Encarnación, el recorrido con estos globos, con sus diferentes diseños. Nosotros prometimos la vez pasada, Judith, mostrarles un poco la playa de San José, pero también desde el lado del agua, ¿verdad? Del agua, desde hacia el agua, para enfocar con las imágenes, para que ustedes tengan esas imágenes. Me voy a bajar despacito para no hacer el blooper del año. Judith, ¿puedes ver mi pie en el agua? Mira, impresionante la transparencia de las aguas del Paraná acá. Sí, tererecito nomás, pero vos ahí estás con todo el equipo para poder aplacar este calor, ¿eh? Claro que sí, aparte está, imagínense ustedes, el agua tibia, es impresionante. El sol está caliente, pero acá es muy lindo y muy agradable el ambiente. Estoy con mi amigo Mario y está ahí, David está en un gomón, hoy no les vamos a poder mostrar. Don Mario preparó un gomón, dijo, le voy a mostrar la playa, pero desde hacia el agua, con un recorrido, pero por el sistema de seguridad que necesitamos para trasladar nuestros equipos, le colocó a David en un gomón gigante y se va a mover despacito con nosotros. Don Mario, gracias por recibirnos y darnos esta oportunidad de conocer las propuestas que tienen aquí en la playa. Gracias, Sánchez, muy buenas tardes para CNN, la audiencia, y Carlos, Judit y otros. Está allá Juan, Carlos Usher, está Carlos Troche y Judit Colex, amigos. Muy buenas tardes, para todos. Parate pues, si es que podemos arrancar esa máquina y podemos hacer un recorrido, un chiquitito, porque se puede. Sí, se puede. Genial. Para las personas, quiero saber también, don Mario, para las personas que quieran hacer el recorrido con este yacaré, ¿en qué día y en qué horario está disponible, verdad? Porque tenemos varios diseños, ¿verdad? Sí, varios diseños tenemos. Tenemos el yacaré de tres personas, el colchoncito que he acostado, ahí es donde está el señor ahí. Para tres personas, 30 mil cobramos por ocho minutos, ocho o diez minutos. ¿Paseo completo por la playa, entonces? Paseo completo por la playa, siempre frente a la playa. Bueno, ¿siempre con un sistema de seguridad también? Sistema de seguridad, sí, cien por ciento. El chaleco lo tenemos todo de primera, así que no hay peligro. ¿Podemos recorrer un poquito? Podemos, sí, vamos a recorrer. Judit, Carlos, voy a recorrer, les voy a mostrar, voy a girarle un poquito a mi amigo David. Hacia allá, si pueden observar, hacia el medio del río, ¿verdad? Hay otro, hay otro, hay otro, otra moto, con un gomón. Respira hondo. Sí, por ahí no te caes al agua. No, yo no me voy a ir rápido, yo me voy a ir en la moto. ¿Me puede ir contigo, Mario? No, pero yo pensé que me iba a mostrar lo del... ¿Qué cosa? Lo del goma. Ah, lo del yacaré. No, otra, lo de la... No, la goma. ¿Sobreza? Sí, nosotros les vamos a mostrar las imágenes de la playa, hoy, ¿verdad? Desde el agua. Sí, la goma no vamos a poder hacer, Judit, lastimosamente, porque el equipo es bastante caro y no queremos arriesgar. No, 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 espera, Favi. Entonces, lo que vamos a hacer es... No, la idea es que dejes tu equipo, el camarógrafo se queda en la orilla y te vemos a vos allí, disfrutando de la goma. Esa era la idea. Y vamos a hacer, pero les voy a mostrar primero un recorrido por la playa, con las imágenes que tenemos ahí, David. Está sobre la goma, espacito. Menos atendido que Lucas. Para que vean también, ¿verdad?, el ambiente. ¿Qué vamos a hacer? Lucas por los aires y Fabián por el agua. Bueno, ahí se prepara, Fabi, para mostrarnos, entonces, desde otra perspectiva, la playa San José, que está llena, me imagino, a estas horas, Fabi. Sí, en este, bueno, ahora es pasando mediodía, ¿verdad? La gente recién está empezando a venir. Ah, bueno. Entonces, yo creo que dentro de dos a tres horas se van a volcar hacia la zona de la playa San José de Encarnación. Yo prometí mostrarles cómo se ve desde el agua, ¿verdad? Sí. Así es el lecho de arena que tenemos bastante amplio. La gente que viene a disfrutar, ya los niños aquí, hay personas adultas, recién querían hablar con nosotros, gente que vinieron también desde otro punto del país. Y es un recorrido, ahí pueden ver ustedes el Gomón, con las personas a bordo, ¿verdad?, que recorren a toda velocidad en medio del río Paraná. Ahí del otro lado, posadas, sí. Del otro lado, está posada, acá me voy a quedar un ratito, ¿cómo están? ¿De dónde son ustedes? Gente de posadas, República Argentina, hermoso, está gritando. Fabi, ¿quién es tu camarógrafo? Ah, está. Es David Cantero. Porque yo necesito ver esa perspectiva tuya de tu camarógrafo arriba del yacaré, porque yo creo que el camarógrafo está yendo en el yacaré, ¿verdad? Sí, ahí está, ahí está el piecito del camarógrafo. Ahí está su piecito. Sí, él está yendo ahí. ¿Cómo se puede David, eh? Claro que sí, él está recorriendo en ese, ¿por qué? Porque necesitamos cuidar el equipo, solamente por eso, pero después nos vamos a bajar y vamos a hacer la velocidad y vamos a lanzarnos allá en el medio del río. Ahí las personas disfrutando. Despacitos, se da la paso de hombre. Gente, despacitos. Acá me voy a quedar un ratito. Hola muchachos, ¿ustedes de dónde son? De Concesión. ¿Cuándo llegaron? Hoy. Hoy. ¿Quedan por unos días? Sí. Eso es mi idea. Bueno, ¿qué tal? ¿Están pasando bien? Sí, bien. Súper bien, estamos pasando. Hay personas que siempre amenazan que vienen, pero un robo y va a pelle sube cuera pesa puzca y mina sube cuera. Es que vengan, que vengan para donde se va. Genial. Genial. Bueno, compañeros, en breve les voy a mostrar también el resumen de cómo hacemos el recorrido con mucha velocidad aquí en la zona de la playa San José de Encarnación. Bueno, Fabi, vamos a estar esperando tus imágenes, incluidas las del camarógrafo sobre el yacaré, haciendo ese recorrido allí sobre el agua. En la playa, ¿verdad? Y también esperamos, por supuesto, su recorrido. Estamos expectantes de eso, Fabi, y seguramente que en una próxima entrada estaremos desde otro punto. Y éxitos para otro programa de hoy, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está. Gracias.